Bueno gente, seguimos arriba excursionistas. Vamos a ver hoy varios tipos de mochila que podemos disponer para un pre-armagedón o una situación de persecución a muerte. Esto es lo que podemos, o por lo menos lo que yo creo que es lo más óptimo. ¿Vale? Vamos a ir descartando según la tipología de los sucesos o eligiendo material según acorde a nuestras necesidades futuras o posibles futuras, sobre todo. Aquí vamos a ver sobre todo dos tipos de mochila. La mochila de modo comando, para ir campo a través o lo que haga falta y que sigas teniendo una mochila entera. Y otra más en plan para aclimatarse, ¿sabes? Y ir sin cantarla mucho entre los zombies con tu amarillo chillón o lo que haga falta, ¿sabes? Son dos tipos diferentes de filosofía. Una es más para unos tiempos pre-armagedonísticos y otra ya es para armagedonim tremensas, ¿sabes? Pero sobre todo nos vamos a enfocar en las características de las mochilas de emboscado, que suelen ser de un material wrist-top como cordura o similar, para aguantar la abrasión el máximo posible. Pierdes en impermeabilidad, aunque la tienes, cierta, hasta cierto punto, pero ganas en que sabes que no te vas a quedar sin mochila, ¿sabes? A mitad caminata. Bueno, las vamos a denominar de esta siguiente manera, la mochila de mochilero israelí, que podría ser la amarilla fosforescente. Luego tendríamos al lado, hacia la izquierda, la mochila de asalto. Suelen tener una capacidad de 35 litros, pero sobre todo muchos compartimentos. Ahí lo menos 7 u 8 compartimentos. Para misiones rápidas, trabajos rápidos, ¿sabes? Y luego tendríamos ya la de Adiós Mundo Cruel, la última hacia la izquierda de todo. Y la de antes, la de Fuerzas de Operaciones Especiales. Altamente recomendada, aunque ya podéis ir ahorrando para una mochila de operaciones especiales. Y bueno, para empezar el catalogamiento, vamos a empezar hablando de precios. Digamos que casi todas las mochilas, excepto la de Operaciones Especiales, tienen el mismo rango de precios. La mochila de asalto, al ser un poco más pequeña, es algo más barata, aunque es cara comparada con la capacidad. Pero digamos que la mochila amarilla de mochila israelí está en un rango de 50-55 litros y cuesta unos 70 euros. Luego la de asalto negra de los cazafantasmas estaría en el rango de mochilas de 50 pavos de material Risto. Este material ya nos podemos meter campo a través y sin preocupaciones. Y aparte tiene sistema MOLI por toda la mochila para que le cuelguen lo que necesite según la ocasión. Muchos compartimentos, muy cómoda, al ser muy poco profunda. Digamos que tiene unos, no llega a 20 centímetros de espacio entre la espalda y el final de la mochila. O por ahí rondo, con lo cual que tiene un perfil muy cómodo a la hora de tener que moverte y por donde sea vas a pasar cómodamente. Pero eso es más para hacer excursioncillas de las que a mí me gustan, sabes que no duran más de mediodía o una cosa así. Aunque puedes adaptarla para una mochila de pasar una noche, pero ya sería para verano exclusivamente porque ya se te escapan los trastos que necesitarías para invierno y eso. Luego tendríamos la mochila de Adiós Mundo Cruel, de la que ya hicimos un vídeo más o menos. Un petate de 60, expandible a 65 litros y ronda a los 70 pavos. También estaría el precio rondando lo de mochila israelí, solo que de material Risto. Y con algo más de capacidad. Entre la capacidad que tiene la mochila y el colgarle el saco, pues ganarías unos 20 litros. Calcula que esta mochila puedes hacerte unos 80 litros de capacidad tranquilamente. Sin contar el sistema MOLI que le puedas enganchar o lo que sea. Y luego ya el plato fuerte para los que viven libres o mueren duramente, sabes, en Die Hard. Los que eligen la senda Die Hard o Lie Free, elegirán ahorrar para comprarse una mochila de operaciones especiales como Dios manda. Pero ya duplican el precio de las de 70 pavos. Eso sí, tienes mochila para toda la vida, ¿vale? La puedes llevar a rastras por el suelo, que no te va a pasar nada, mochila. Y digamos que yo he escogido una más tirando hacia la de asalto, que no tiene mucha capacidad, pero tiene capacidad, la verdad. Para ser lo pequeña que es y el perfil que tiene, tienen bastante capacidad. Te quedarían unos 30-40 litros de capacidad, más todos los bolsillos extra y cosas. O sea, te llevas calculado y le puedes meter unos 70 litros, 80, colgando, ¿sabes? O sea, aprovechando todas las cinchas y módulos que puedes ponerle, pues cargar lo mismo que con las otras grandes. Pero con módulos. Eso sí. Son las más polivalentes de todas, porque las puedes ir quitando y poniendo según las necesidades. Y son muy, muy, muy geniales para la hora de moverse y tal. Están bien hechas como para dejarte libertad de movimiento todo lo máximo posible. No vas como con la de Dios Mundo Cruel, que es como si llevaras la mochila de serpa. ¿Sabes? Que flipas en colores. Es como la llenes a tope, ¿sabes? Y te motiven. Flipas. Y ahora, pues, voy a ir haciendo de maniquí. Para que os hagáis una idea, más o menos, del perfil de las mochilas. Y los puntos fuertes, o no tan fuertes, que pueda tener. Aparte de hacer publicidad de hachas artesanas jauregui. Un hacha con alma que debéis de encargar ya. Y os voy a enseñar por qué me mola tanto la mochila de asalto, porque además tiene el sistema MOLI, pero más ancho de lo normal. Con lo que le puedes meter ahí herramientas a Tutiplen y Nano. Que al final puede parecer el buhonero, Nano. Con el carromato del oeste, ¿sabes? Con todo colgando por ahí. Pero va muy cómodo todo y bien sujeto, ¿sabes? Es una opción muy interesante a la hora de hacer incursiones por sitios complicados. A la hora de, digamos, buscar puntos checkpoints, ¿sabes? Buscas checkpoints con estos, te montas al tenderete. Y te vuelves. Ya sabes que tienes un tenderete en el checkpoint 1, 2, 3, 15, 200.000. Fin. Según lo nómada que se ponga el tema. Esta sería una buena mochila para hacer excursiones tácticas o hacer campamentillos, refugios o madrigueras por ahí, por allá. Y ya veis, tiene un perfil muy cómodo, muy fino, mil bolsillos, diferentes compartimentos para llevarlo todo organizado. Y como veis, os queda ahí un tema bien cogido, pegado a la espalda. Con lo cual, aun cargándola con mucho peso, se hace muy, muy llevadera porque como va tan pegada y tiene ese perfil, es cojonuda. Para moverse rápido, sin duda, estas mochilas. Eso sí, ahí no vais a meter el saco de dormir. Ni invierno, ni janto vino, vamos. Pero con esto os haréis las excursiones cortas, vamos. Como si fuese el sas. Alguien ha llamado a los cajas fantasmas, pues está la mochilita que te tienes que llevar. Para no cargar ni de más ni de menos. Todo justo y en su sitio. Bien organizadito. Para que tengas rápido acceso. Aparte de que esa mochila se abre entera en dos segundos. Y en la mochila de mochila israelí, pues ya la habéis visto. Esto es más fresquito que nada. No toca la espalda. Corre el aire, no suda, no pierdes H2O Vital en verano. Y ahorras agua. O sea que en eficiencia energética, esta gana en verano. Y por volumen, 155 litros más. Con lo que le podáis colgar. No metéis todo, no, no. Compraros un carromato de serpa o algo, no, no. Un perro de tiro o algo. Un caballo, un borrico o algo. Porque es que si no, no sé. Porque ves cada uno que se va al monte. Que dice, madre mía, yo le faltan los dos bueyes por llevarse. Como la ANI 4x4 en los últimos vídeos. Que es que es acojonante. ¿Sabes? Acabaremos en eso, ¿sabes? Con cuanto metan la gana sostenible, no os preocupéis. Que ya se compra a la gente sus borricos, sus bueyes y su esto. Porque no va a haber más cojones y no para llevar las cosas al monte. Pero mientras tanto, esta es la mochila que elegiríais si queréis hacer excursiones. Y no perder movilidad ni agua de más. Porque respira, pero como ninguna. Ya habéis visto en el unboxing que es bastante polivalente y caben cosas. Tiene bastantes puntos a favor, pero para situaciones prearmaje donísticas, por favor. Calidad-precio, muy bien. Mochila pasa el aprobado, con creces. Así que vamos a por la siguiente. Que es el plato fuerte. Porque la de Adiós Mundo Cruel no creo que la veamos. Ya la hemos visto. En el unboxing no hace falta... Ya os hacéis una idea de qué va la película. Un petate que metáis todo lo que podáis. Pero luego hay que cargarlo, ¿sabes? Por lo tanto he optado por una mochila calidad, operaciones especiales. Digna del SAS. Modular, con mil y un enganches por toda la mochila. Y ya te digo. O sea, os va a salir por un ojo de la cara, pero con esto tenéis mochila para toda la vida. Ya os podéis buscar quien sea, ¿sabes? Acceso rápido. Alta versatilidad. Puedes enganchar mil y una historias. Las botas de nieve por aquí, por allá. El poncho, el saco de dormir colgando abajo. Tiene otro enganche arriba. Bueno, es una pasada la mochila esta. Adentro ya nos cuento los compartimentos que tiene, porque alucináis. Es perfecta, vamos. Pero esto ya tenéis que iros a mochilas de la marca Wispore, por ejemplo. Y preparar los titos. Porque os vais a cagar. Pero ya sabéis que lo barato sale caro. Por tanto, el SAS y yo os recomendamos este tipo de mochilas. Para una situación seria. De tener que irte a tomar por culo lejos de la civilización con todo lo que podéis llevar encima. Que os solucionen la vida o incluso os garanticen la supervivencia. Más que os solucionen la vida. Que consigáis sobrevivir, ¿sabéis? Y esta mochila la veremos en un box y me la voy a llenar con todo lo que me llevaría para irme a tomar por culo. Y vais a ver cómo cabe la hostia de cosas en esta mochila. Y lo versátil que es, polivalente, lo puedes cambiar de mil formas. Entonces esta te vale para todo. Puedes hacer para excursiones cortas como para excursiones de una semana si te pone. Porque ya sabéis que yo uso la riñonera de la mochila. O sea, la riñonera debajo del casco que veis a la derecha. Está llena de comida para una semana en sus botes de material de acero inoxidable. Y sus vasos, sus cubiertos, todo lo que necesitas para que tengas alimento para una semana. Incluso si sabes buscar comida del entorno, poder aumentarlo a dos semanitas. O sea, que con esto y la riñonera llena de comida os vais a tomar por culo donde queráis. Pero sin problema, se ponga quien se ponga. Pero seguramente no os quede nada de pasta ya para entonces. O sea, que lo sepáis. Ya os enseñaré la configuración armazónística de esta mochila. Porque creedme que le metes 80 litros. Y poco más, chavales. Entonces eso es todo por ahora para que vayáis haciendo una selección variopinta. Y pues para terminar os voy a enseñar aquí por ejemplo el pouch este utilitario para herramientas. De Tasmanian Tiger. Que vale un ojo de la cara pero la verdad que calidad premium. Que veáis lo que cabe aquí por encima. Tenemos el pasamontañas ligero, guantes, cuerda a toda la que quieras de la gorda de Paracord. Tenemos el fluflú de la colonia para ir a la civilización, lleva el caso. Una linterna doble de dos pilas de estas de caza larga. El cuchillo escandi avispa por ejemplo. Pueden meter en otras cosas. Un catalejo, el desatornillador este, el mechero, linterna de ultravioleta para buscar a la crane, el cita de tumbar en un prado. O sea, tenemos ahí de todo lo que quieras. Y más cosas. Así que están muy bien organizadas estas cosas. Pero valen un ojo de la cara primo. Suerte. Suerte.